Música Ahora nos acompaña Saralela Cordero, fundadora del Centro de Emprendimiento La Fábrica y Asir Chavarría, cofundador de Origami Brand Studio, con quienes conversaremos sobre lo importante que son las redes sociales para emprendedores. Muchas gracias por estar con nosotros muchachos. Hablemos primero de qué significa tener a redes sociales como aliados cuando yo quiero iniciar un proyecto empresarial, aunque sea pequeño, Sara. Para empezar, las redes sociales tienen muchos beneficios. Y uno de los beneficios es que un medio de comunicación relativamente muy barato y también muy dirigido. Cuando estás empezando, la mayoría de las veces empezás con un capital muy bajo, entonces hay poca inversión en mercadeo, pues tienes poco presupuesto para invertir en mercado. Y las redes sociales tienen la ventaja de que con muy poco dinero puedes llegarle a tu audiencia y segmentar muy fácilmente. ¿Cómo se puede posicionar una marca? Es decir, alguien que está lanzando, un joven emprendedor que está lanzando su producto y quiere comenzar a crecer, que nadie lo conoce, ¿cómo puede comenzar a ser marca en redes sociales? Lo importante al inicio es reconocer o saber cuál es tu, dentro de tu modelo de negocio, cuál es tu propuesta de valor. Es decir, ¿qué es lo que vos estás ofreciendo? Que nadie más en el mismo mercado lo está haciendo. ¿De qué manera estás ayudando a resolver un problema? Entonces, eso es lo primero, saber luego cuál es nuestro segmento de clientes, a quiénes nos estamos dirigiendo, quiénes podrían comprar ese producto, ese servicio que yo ofrezco. Entonces, cuando ya tenemos eso, después ya podemos pensar en cómo posicionarnos en redes sociales, qué redes sociales podemos utilizar. Importante es saber también dónde están la mayoría de las personas hoy conectadas. Facebook es la red social por antonomasia casi, todos estamos conectados ahí. En Nicaragua hay ya más de 1.5 millones de cuentas creadas. Twitter, aunque ha venido con un declive en los últimos años, pues todavía sigue siendo importante para un nicho de audiencia. Instagram está subiendo, Snapchat es la nueva revolución de la comunicación. Entonces, hay que aprovechar las tendencias, ¿verdad? Hay que reconocer eso. Algo importante que decía Sara Lila también es que el marketing digital, además de que es relativamente más barato que utilizar los medios tradicionales, todo es medible. Entonces, podemos saber qué impacto tenemos. Entonces, cuando ya sabemos, por ejemplo, estar en Facebook, hay que estar, pero lo que nosotros decimos, estemos, pero tengamos una estrategia. O sea, estemos en redes sociales, pero estemos bien. ¿Eso qué significa? Significa, pues, saber cuáles son los atributos y beneficios de nuestro producto o servicio. Significa tener una estrategia de contenido, porque ahora las redes sociales no son para vender. Las redes sociales son para crear vínculos emocionales o vínculos de afinidad con tu marca, con lo que vos haces. Acaba de decir, ya sirve, una serie de preguntas que se deberían hacer los emprendedores cuando van a iniciar un proyecto empresarial. Pero, ¿cómo llegar a plantearse eso? Es decir, alguien que está comenzando en el mercado y que quiere posicionar su producto, ¿a quién debería acudir? ¿Cómo él mismo se plantea cuál va a ser su público? ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar? Claro, todas las preguntas que dijo Yacir también son las preguntas que la Fabrica en sí comparte, las que tienes que hacerte antes de emprender. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cómo va a llegar a ellos? Y otras que yo le agregaría, por ejemplo, es si funciona de aquí a 10 años. Porque hay tanta tecnología ahora que se canibalizan los mismos proyectos y hay proyectos que uno empieza y tal vez de aquí a 5 años ya no es necesario. Esa necesidad ya no existe. Entonces, hay una serie de 10 preguntas que la Fabrica comparte siempre que son las que tienes que hacerte antes de emprender. ¿Y hay en línea algún plan de negocios al que la gente pueda acudir y pueda decir, bueno, para comenzar yo que no sé nada de temas empresariales, pero quiero comenzar mi negocio, ¿puedo tomar esto en cuenta? Sí, en la fábrica tenemos uno. Pues lo invito a meterse a lafabrica.co. Ahí pueden involucrarse más con este tema de planes de negocios. Y Oriami también apoya más el tema de estrategia y de mercado. ¿Cómo llegar a tus clientes con el enfoque en redes sociales y digital? Exactamente. Por ejemplo, nosotros, Oriami inclusive, cuando empezamos no sabíamos cómo desarrollar una empresa. Y con el acompañamiento de personas como Sara, nosotros utilizamos el Canvas, que es un formato de modelo de negocio que uno puede utilizar, que es bien práctico, es sencillo. Y esa pregunta yo la llevaría aún más atrás, Carlos. Y es que muchas veces, ¿por qué no emprendemos? Y no emprendemos porque tenemos miedo a fracasar o porque creemos que no podemos hacerlo. Nosotros somos muy partidarios en Oriami cuando se nos acerca de emprendedores. Es decir, nosotros podemos compartirles herramientas y conocimientos de cómo aprovechar las redes sociales. Pero son los emprendedores quienes deben de desarrollar todo esto, ¿verdad? No son expertos, no tienen que ser expertos, pero sí hacer un esfuerzo por conocer, por investigar, por utilizar modelos de cómo crear contenido, qué tipo de contenido gusta, qué es lo que más se lee, qué es lo que más se comparte, cómo hablarle a tu audiencia, ¿verdad? Cómo crear una personalidad de marca. Todo esto se puede hacer y para nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que al inicio el emprendedor debe empezar pequeño, pues porque no podemos invertir 3 mil dólares desde un inicio. ¿Y cuál es el margen, por ejemplo, que ustedes se pusieron en Oriami para definir si el proyecto es rentable, si está funcionando o en qué momento el emprendedor debe decir, bueno, creo que en realidad me equivoqué? Para mí un proyecto de empresa y con un enfoque de emprendimiento, es decir, como te decía, empezar pequeño, debe darse 3 años, ¿verdad? 3 años donde vos tenés que sacrificar mucho, los primeros años son difíciles, el trabajo no es remunerado, tenés que invertir en talento, en equipo, cuando sos servicio, cuando sos producto, pues tenés que invertir en materia prima, en tecnología, etc. Entonces, nosotros sí nos dimos 3 años, pero también hay momentos en que no funciona el modelo de negocio y tenés que decir, mejor me retiro, ¿verdad? Sí. Para agregar, yo también creo que es coherente hacer una prueba, tener un producto mínimo viable para empezar y aquí es donde también las redes sociales entran a un juego muy importante porque te permite hacer una prueba. Antes de invertir o hacer una gran inversión, puedes hacer una prueba piloto y darte 6 meses o un año antes de hacer una gran inversión o reclutar un equipo. Y como decía también Yacir, las redes sociales es una herramienta donde te permite interactuar. Entonces, además de ser un piloto y de lanzar, te permiten tener retroalimentación y saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Entonces, ya sabes de tu producto y tu servicio qué es lo que va a funcionar y algo que no va a funcionar y que no te tenés que molestar en lanzar. Solo para agregar, Carlos, importantísimo lo que dijo Sara. Generalmente las grandes empresas lo que hacen es un estudio de mercado, encuestas, grupos focales para antes de sacar un producto, un servicio, un emprendedor tiene que tener un producto mínimo viable y cómo lo testear o cómo saber si puede funcionar, tirándole al mercado y que el mercado mismo sea el que te dé la retroalimentación. Y yo agregaría que ahí el principal aliado son las redes sociales. Y en ese sentido, en el caso de las redes sociales, se necesita una gran inversión tomando en cuenta que a un empresario o un emprendedor que está comenzando prácticamente de cero o cómo debería él distribuir los fondos que tiene para iniciar una campaña en redes sociales. Bueno, yo diría que lo primero es invertir en... Hay cursos en línea que cuestan 100 dólares, 150 dólares. Lo primero es invertir en eso. Inclusive hay muchos talleres de muchas empresas e iniciativas propias en Nicaragua sobre marketing digital e invertir en eso, como los talleres que hace la fábrica. Es poca inversión. Y luego, cuando ya tienes un conocimiento mucho más amplio, tienes que priorizar los recursos. Son limitados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una campaña de posicionamiento de mi marca que durante tres meses me conozca. Entonces, yo sé que voy a tener que invertir 450 dólares en Facebook e Instagram Ads, ¿verdad? Que es la publicidad pagada. Sí. Segmentarlo bien, optimizar esos recursos con, no sé si contratar un diseñador o lo que nosotros somos más partidarios. Aprende a usar las herramientas que te da gratuitamente el internet. Pongamos ahora, por ejemplo, a un joven o una joven que ha estudiado cocina y que quiere meterse en el mercado culinario de Managua que poco a poco va creciendo y que tiene nuevas ofertas culinarias en la capital. ¿Qué debería tomar en cuenta esta persona para poder ser competitiva en un mercado que crece? Mira, ese ejemplo que acabas de dar me encanta porque mi hermano es chef y yo le estoy ayudando también con la parte de las redes sociales y con la parte de marketing. Entonces, lo que yo hice para apoyarlo a él es capacitarlo. Cómo tomar fotos de la comida, cómo crear contenido, cómo conocer también a tu audiencia. Porque un chef o alguien que cocina, su especialidad es cocinar y le encanta la cocina. Pero cómo él aprende 360 grados de un negocio para poder emprender. Porque al final, como decía Yacir, nos toca hacer todo. Nos toca a nosotros ser diseñadores, nos toca controlar las finanzas. Entonces, cuando empezamos, nosotros hacemos todo. Entonces, el ejemplo que vos acabas de dar, me siento muy identificada porque me tocó hacerlo con mi hermano. En ese sentido, tu hermano contaba con vos, con tu experiencia, con tu conocimiento. Pero ¿es necesario, por ejemplo, que otra persona contrate a alguien que esté capacitado en eso o él o ella lo puede hacer desde cero? Ahora, con el internet y con toda la información que hay en internet, uno puede ser autodidacta. Y ese es de los beneficios que hay con la tecnología. Que yo puedo conectarme a internet y aprender cómo tomar fotos, aprender las mejores aplicaciones para tomar fotos, aprender cómo manejar mis finanzas. Hay aplicaciones para microemprendedores. Aprender cómo conocer el mercado, cómo hacer un modelo de negocio. Y también, como decía Yacir, hay estas oportunidades en tus talleres. Porque yo creo que también siempre es importante conocer a la gente que esté en tu misma página. Y algo que creemos mucho en la fábrica, que seguimos juntando a la gente en carne y vida, ¿verdad? Que nos juntemos y que hagamos sesiones de trabajo juntos, que nos cuestionemos, que nos conozcamos. Que algo que no podés tener en internet en línea porque estás solo enfrente de una pantalla. ¿Y a tu hermano cómo le ha ido? Bien, súper bien. Él tiene mucho más claro en qué enfocarse, conoce mejor a sus clientes. Le encantan las fotos y la parte de marketing y de imagen. Se compró una cámara hace poquito. Entonces, ha aprendido mucho y, bueno, no es el mejor ejemplo de autodidacta porque me tenía a mí en la casa, ¿verdad? Pero así como él... ¿Fundó un restaurante? ¿Tiene un restaurante? Tiene un negocio de sushi catering. Entonces, él empezó con sushi... Estamos en televisión. Sushi bar. Él empezó con cajitas de sushi y él ha modificado su modelo de negocio y ahora solo se enfoca en sushi catering porque con el camino ha descubierto que eso es lo mejor, que ese es su fuerte. Pero si no fuera por las redes sociales, él seguiría, digamos, haciendo las cajitas de sushi nada más. ¿Cómo se mide el éxito en este caso de publicidad, por decirlo así, en redes sociales? Mira, hay dos formas de medirlo. Lo primero que es lo evidente, ¿verdad? Por ejemplo, qué tanto engagement o lo que te decía, el vínculo que tenés con tu audiencia. ¿Cómo se mide? Bueno, muchos lo miden por likes, nosotros no. Nosotros lo medimos por el nivel de interacción que hay, es decir, cuántas personas te comentan, comparten tu contenido, te hacen consultas en privado o consultas públicamente, ¿verdad? Como comentario. Entonces, debe ser una manera de medirlo, pero al final, en mediano plazo, vos lo que querés es vender. ¿Verdad? Y entonces, ¿vos cómo vendés? Vendés con un contenido que genere empatía con esa audiencia y que al final van a decir, me gustó mucho la receta que me compartió el hermano de Sara, yo quiero pedir sushi. ¿Verdad? Al final. Entonces, ¿cómo lo medís? Con una ponderación del nivel de ventas que tenés durante el periodo, desde que empezaste tu estrategia en redes sociales hasta cuando la cortás, pues, tres meses, seis meses, un año. ¿Y cuáles son los errores más comunes que un emprendedor debería evitar para no fracasar? Este tema me encanta porque es cierto, pues, son cosas tan sencillas. Uno de los más comunes que yo creo es, como decía Yacir al inicio, que usan las redes sociales para vender y no solo son para vender, son para crear ese lazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usan las redes sociales como medios tradicionales para poner anuncios, promociones y al final no son para poner promociones y anuncios, es para crear contenido de valor que te permita crear ese enamoramiento entre vos y el cliente. Y después va de segundo vender. Otro de los errores que cometen es, bueno, como te mencionaba, usar los medios tradicionales. No invertir, creer que es 100% gratis, siempre hay que invertir. Se puede empezar invirtiendo poquito, por ejemplo, yo con la fábrica invierto 20 dólares en Facebook. Eso no está pegado al cielo y con eso ya sé que le voy a llegar a 30.000 personas, de los cuales de esos 20.100 se van a suscribir al blog y lo puedo medir, pues es algo medible. Entonces, eso es un ejemplo. Y además, disculpame Sara, además es importante que el emprendedor tiene que ser constante, consistente, tiene que ser, o sea, tener, saber que las redes sociales son tu aliada. Entonces, no es desaparecerte. Muchas veces no contestamos las preguntas que nos hacen nuestros fans, ¿verdad? O nuestros clientes, también a veces no sabemos qué compartir, inclusive algo tan básico como escribir bien, ¿verdad? Vos, nosotros nos encontramos con muchas empresas, grandes empresas inclusive, que comparten contenido, que escriben mensajes, pero no lo hacen bien con errores ortográficos. Entonces, hay muchos errores, pero aquí lo más importante también que el marketing digital es experimentación, ¿verdad? Entonces, hay que probar, hay que ir probando qué funciona, qué no funciona. Otro de los errores que no me quiero ir sin mencionar, que también es común, que reaccionan mal a las críticas. Es un túnel muy importante para recibir crítica y para mejorar. Entonces, reaccionar mal ante una crítica, empeorar y prestar temas críticas. Entonces, uno de los consejos es reaccionar bien ante las críticas, siempre pedir disculpas y buscar cómo mejorar. Tuviste un taller hoy para ayudar a la gente, a los emprendedores, para poder tener todos estos temas. ¿Cuándo sería el próximo? ¿Cómo pueden mantenerse, además de las redes sociales, en contacto con vos y también con Origami? Sí, bueno, nosotros hicimos esta alianza, ¿verdad? Para un taller que los emprendedores pidieron. Es un tema que ellos necesitan porque, como decíamos, son emprendedores pequeños que están empezando y que entienden el valor de las redes sociales y que lo quieren mejorar. El taller se nos doyó tan rápido que tenemos que hacer otro muy pronto. Lo vamos a tener en contacto en la página de La Fábrica, en Facebook. Lo vamos a estar en contacto a ver el próximo taller con Origami, La Fábrica. Sí, bueno, en nuestro caso puede entrar a nuestro Facebook, Origami Brand Studio. Y ahí estamos compartiendo también información y contenido de valor sobre marketing y comunicación que nosotros creamos o que compartimos de lo más relevante que se está publicando a nivel regional e internacional. Bueno, ahí está la invitación entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Yacir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación.